La represa Tohavaca, ubicada en Villa Alba, podría desbordarse de forma automática, así que Eli Díaz advirtió que el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que se deben tomar las medidas preventivas, el aviso es a los residentes para que puedan proteger sus residencias y sus vidas en caso de que esto se convierta en una emergencia. Los números a llamar de las personas que quieran tener más información sobre acá en lo que sucede con la represa Tohavaca es el 787-545-9221 y el 787-620-2482. Estos son los que están destinados a darle información a los clientes, así que estamos pendientes a lo que también está pasando en Tohavaca. En otras noticias, el gobierno...